Hola nuevamente a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién es esa chica? El programa que inexorablemente centrará sus esfuerzos en responder esa sublime pregunta que yace en el fondo de nuestras mentes y que se manifiesta indefectiblemente solo para dejarnos con una incertidumbre que crea un vacío que yo voy a tratar de llenar. Mi nombre es John Seifer y si se suscriben a mi canal voy a hacer de mi razón de ser responderles a todos ustedes esa pregunta tan esquiva ¿Quién es esa chica? La chica de la que les voy a hablar hoy es una hermosa y talentosa actriz, modelo y cantante de Ojos Verdes. Nació el 31 de julio de 1989 en Estados Unidos, Pensilvania. Mide 1 metro 73 centímetros, pesa 57 kilogramos y sus medidas son 86-66-89. Su nombre es Alexis Merizalde Knapp asumiendo por supuesto que a la calle es muda pero se le conoce popularmente como Alexis Knapp. Alexis es una popular actriz americana conocida por su papel en la trilogía de películas Pitch Perfect. Se mudó a Los Ángeles a la edad de 18 años para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Su debut en el cine fue en el año 2009 en la comedia Retiro de Parejas en donde interpretó a una bailarina de la Academia de San Diego. También en el año 2009 protagonizó el video musical Walking Away de Rick Van Der Klain. En el año 2010 apareció brevemente en la película de Percy Jackson como una de las chicas afroditas y obtuvo un papel en su segundo video musical, Esta Vez Sería Mi Corazón Tus Manos de Domingo. Un año más tarde protagonizaría la comedia Bambu como Samantha, una chica de una fraternidad universitaria muy particular. Aunque tal vez muchos la recuerden por su papel en la película del año 2012 Proyecto X, donde dio vida a la inolvidable Alexis. Ese mismo año coprotagonizó la comedia musical Pitch Perfect, película por la que ganó un premio en TV en conjunto con sus compañeras de reparto en la categoría Mejor Momento Musical. También en el 2012 obtuvo un papel secundario en la comedia So Undercover protagonizada por Miley Cyrus. Aunque su debut en el mundo de las series de TV fue en el año 2009 en la serie Look. No fue sino hasta el año 2013 cuando obtuvo un papel recurrente en la comedia Grown Floor. Ese mismo año protagonizó la comedia romántica Caveman, comedia que si no han visto por favor no vean porque es bastante mala. En el año 2014 coprotagonizó las tenebrosamente malas películas de terror en el dormitorio y Grace también protagonizó la película de acción La Anomalía, película que me sacó unas carcajadas por sus terribles coreografías de acción. En el año 2015 volvió a interpretar a Stacy para la segunda parte de la comedia musical Pitch Perfect. Al siguiente año protagonizó el thriller Deseo Peligroso, donde interpretó a Joy, una chica a la que le gustan mucho los pasteles, creo yo. En el 2017 volvió una vez más para la tercera parte de Pitch Perfect y protagonizó la película para televisión Mi Príncipe Navideño. Y este año obtuvo un papel en el thriller Fobias, película que no les recomiendo si le tienen fobia a las pelis malas. Alexis Knapp tiene cerca de 300.000 seguidores en Instagram, actualmente es madre soltera de una niña resultado de una relación con el actor Ryan Phillips y se estima que su valor neto es de 3 millones de dólares. Muy bien, espero les haya gustado Alexis Knapp. Si han llegado hasta aquí, ya saben, no duden en regalarme un like y por qué no, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el espejo. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!